Mi mente y mi soledad Quiero salir, caminar, pero sin nadie más Al ritmo de mi canción Quiero salir, caminar, pero sin nadie más Al ritmo de mi canción Hoy no sé qué pensar, no sé qué decir Del ritmo de la ciudad Hoy no sé qué pensar, no sé qué decir Del ritmo de los demás Quiero salir, caminar, pero sin nadie más Al ritmo de mi canción Quiero salir, caminar, pero sin nadie más Al ritmo de mi canción Y veo una señal en la pared Y trato de entender por qué estoy bien Quisiera hablar siempre con la verdad Me quedaré sentado viéndome los pies Me quedaré sentado sin ver Quisiera ser lo que pienso que nunca podré En forma de una canción Para confiar más en mí y en lo que puedo hacer Y menos en los demás Hoy no sé qué pensar, no sé qué decir Del ritmo de la ciudad Hoy no sé qué pensar, no sé qué decir Del ritmo de los demás Quiero salir, caminar, pero sin nadie más Al ritmo de mi canción Quiero salir, caminar, pero sin nadie más Al ritmo de mi canción Y veo una señal en la pared Y trato de entender por qué estoy bien Quisiera amar siempre con la verdad Me quedaré sentado viéndome los pies Me quedaré sentado sin ver Me quedaré sentado sin ver La palabra social, caminar, pero sin nadie más Gracias por ver el video